¡Muy buenas tardes a todos! Óyame, qué alegría, qué alegría, qué alegría. 11 de julio, señores, 11 de julio. Se conmemora un año ya del día más decoroso de la historia de Cuba de las últimas seis décadas. Así que bueno, estamos hoy en una especie de tiempo reflexivo, de ver, de bimbán, por aquí, por allá. Siempre también, por supuesto, con la esperanza de que el pueblo tome responsabilidad con lo que pasa en Cuba, recupere su poder, ponga en el puesto de gobernantes a los que demuestren la capacidad y la inteligencia y la honradez para hacerlo, quita a los que están, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, lo que pasa en cualquier pueblo, lo que pasa en cualquier país, que se respete. Entonces, bueno, hoy es 11 de julio y básicamente para exigir la libertad de todos los que permanecen presos desde el año pasado e inspirar también a seguir con esta lucha, pues van a suceder varias convocatorias hoy a partir de las cinco de la tarde. Tengo entendido que a las cinco frente al restaurante Versailles, en el parqueo del Versailles, habrá un performance. Ahí vamos a estar. Luego caminaremos hasta Leyún con la ocho y allí comenzará una caminata también que ha convocado sobre todo Otaola. Luego a las siete y media en el Museo de la Diáspora hay otras actividades. Así que bueno, si usted se hace la pregunta o se la hace a alguien y por qué en Miami hacen estas cosas? Bueno, usted le responde porque nos da la gana, porque somos libres, porque queremos expresar lo que lo que sentimos. Bueno, pero yo aquí en Camagüey no me expreso. Bueno, pues ese es tu problema. Cuando tú tienes algo entre ceja y ceja, cuando tú sientes que debes decir algo, lo dices. Pero bueno, aquí no lo puedo decir. Bueno, pero tú allá no puedes decir si tú estimas, pero yo aquí sí lo puedo decir. Entonces, como mismo yo a veces tengo ganas de salir a comer en un buen restaurante, a veces, casi siempre, como diría el gran filósofo del chocolate, pues si tengo ganas de hacer el amor, lo hago. Por cierto, tienen que ahora mismo me dieron ganas de hacer el amor, pero estoy bien directo, no puedo hacerlo. Pero bueno, voy por la noche. Y cuando me dan ganas de protestar contra la dictadura que hay en Nigeria abajo, pues también lo hago. Mucho más cuando se trata del país en el que vive toda mi familia, el país que a pesar de yo no vivir en él. Me afecta mi economía, me afecta mi libertad, afecta el hecho de que mis hijas no conozcan a mis abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es importante que se acabe de responder de una vez y por todas. ¿Y por qué hacen manifestaciones en Madrid si donde hace falta hacerles en Guantánamo? Bueno, fácilmente los cubanos que viven en Madrid viven en libertad y se manifiestan cada vez que le sale del tolete por España, por Ucrania, por Cuba, porque lo disfrutan, porque quieren hacerlo. ¿Qué culpa tienen ellos que en Guantánamo no salga la gente a manifestarse? Si usted dice que donde hace falta la manifestación es en Guantánamo y usted vive en Guantánamo, hágala en Guantánamo. Yo cuando vivía en Cuba hacían mis manifestaciones en Cuba. Innumerables veces. Entonces, bueno, ahora vivo en Miami y yo sigo contra la dictadura. Y como estoy contra la dictadura, si mañana yo vivo en Ciudad de Guatemala, en Guatemala voy a salir a mearme en la dictadura. ¿Por qué? Porque me da la gana, porque soy libre. Si lo hacía en Cuba, ¿cómo no lo voy a hacer afuera? Fíjate tú que es al revés. Si yo lo hacía en Cuba, ¿cómo no lo voy a hacer en democracia y en libertad? Así que por eso nos vemos todos. Mira, dice Carlos Falcón, para la calle cubano que el cambio eres tú. Ahí está. Nos vemos. Yo voy a manifestarme hoy. Tengo ganas de manifestarme. Tengo ganas de rendir honor, tributo a esos 300 y pico de jóvenes que están encarcelados en Cuba. Tengo ganas de apoyar a Ariel Ruiz Urquiola en su manifestación. Tengo ganas de recordar. Tengo ganas de conectarme con la realidad de mi país. Pero donde hace falta es... Mira, dice, mira, Orlando Reina lo ha dicho. Perfecto. Mira, en letra mayúscula puso por gusto. ¿Es verdad? ¿Es por el gusto? Tienes todo Orlando Reina. Vaya, primera. Un aplauso. Nunca habéis aplaudido una ciberclaria. Mira, vamos a aplaudir a la ciberclaria. Dice que lo vamos a hacer por gusto. Es verdad. Nos da un gusto tremendo. A lo mejor tú nunca lo has hecho, Orlando, pero cuando tú dices abajo la dictadura, cosa que nunca se pudo decir en toda la vida. Óyeme. El oxígeno entra a los pulmones, a las células, a todas partes. Te reúnes con todos los cubanos a disfrutar la libertad. A disfrutar la libertad. Óyeme. Qué maravilla. Por el gusto de hacerlo. La libertad se ejerce por el gusto de hacerlo. Ah, no, pero no, no, no. Yo no le muevo los pies a nadie. Yo muevo los pies míos. Los pies míos son los que yo muevo. Así que me encantan las manifestaciones. Uno va ahí a pastorear la vista. Una cantidad de gente linda, una cantidad de olores ricos, de libertad, de todos los perfumes. Las manifestaciones de Cubana allí. Yo siento una cantidad de olores ricos. Gente linda, gente de buen espíritu, buena vibra. Oye, tú vas a las manifestaciones cubanas y te topas con la gente que te dice Oye, hacía rato que no, que te quería ver, porque mira, queremos cerrar un negocio ahí. Ah, espérate, ahora cuando termine esto nos sentamos ahí, comemos y hacemos. Todo por el progreso, todo por el éxito, todo por la libertad. Así que cero frustración, cero problema al respecto. ¿Me dan ganas de manifestarme? Me manifiesto. Cuando usted le entre engane manifestarse, manifieste. ¿Ya? Toda esta dinámica, el trabajo, la cosa, qué sé yo. Uno, hay mucha gente que uno quiere ver, que uno quiere darle un beso, que uno quiere darle un abrazo. Una justificación para uno bañarse, perfumarse, para ir para allá. Ay, señores, la gente que nos critica no sabe lo que nosotros disfrutamos manifestar. Ejercer, ser libre y ejercerlo. No, porque yo soy libre, pero nunca salgo de mi casa, nunca digo nada, nunca opino, nunca participo. Bueno, tienes la libertad como la licencia y no maneja. No, no, yo soy libre y ejerzo la libertad. Digo lo que pienso. Pero tú vives en Miami. Bueno, si yo vivo en Miami, no te puedo decir lo que pienso de bolondrón, porque yo donde vivo es en Miami. Ya está. Óyeme. Sin embargo, fíjense ustedes, vamos a, hoy vamos a hacer una directa sui generis. Vamos a terminar a las cuatro de la tarde, porque a las cuatro vamos a salir para intentar pasar, aunque sea unos minutos, por todas las convocatorias que hay, por la de las cinco, por la de las seis, por la de las siete. Vamos a estar un momentico en todo, en todo, en todo, en todo. Bueno, en Cuba, si tú me preguntas qué ha pasado hoy. Bueno, la verdad, lo único que ha pasado en Cuba es que la dictadura está en máxima alerta. Posición uno de todos los militares, los policías, los chivatones de barrio. Todo el mundo hoy está en Cuba. Hoy hay un paro. Hoy en Cuba hay un paro nacional, pero el paro lo ha hecho la dictadura. Ha activado todas las brigadas, todas las cosas. No, pero si aquí tenemos que hacer pan. No, 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 hoy no. Hoy es 11 de julio. El paro lo ha hecho la dictadura. Tiene el país, todo el mundo, todas las viejas chismosas, mirando por las persianas, todo el mundo, todo el mundo, no sé qué. Bueno. Manifestaciones. No tengo conocimiento que hayan manifestaciones así como grandes manifestaciones. También está demostrado que el 11 de julio no había ninguna planificación, no había nada. Pasó el 11 de julio como podía haber pasado otro día. Y yo creo que en Cuba volverán las manifestaciones. ¿Cuándo? Cuando no se esperen. Cuando no se esperen, la gente va a salir a las manifestaciones porque todos los motivos del mundo están para hacerlo. Pero bueno, hoy es parecido como al 15 o al 20 de noviembre aquel. Saben que hay convocatoria, que hay cosas, que hay A, y ellos están ahí gastando recursos en mantener el escudo en alto. Cuando bajen el escudo, la gente va a salir. Pero tranquilo, a su ritmo. ¿Ok? Bueno. Sin embargo, en Cuba han querido mostrar el día de hoy como una cosa de fiesta. Mientras, por un lado, y se han filtrado los mensajes y todo. El Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, las chivaterías de los barrios, todo eso está en posición de alerta máxima. El Ministerio de la Mentira, que le llaman popularmente ICRT, pues está dedicado a transmitir la noción de un día de fiesta, de un día de victoria, de un día maravilloso. Fíjate, un día en que perdieron la libertad 300 y pico jóvenes por querer ser libre. Bueno, pues ya los comunistas van a poner el 11 de julio como si fuera como el 26 de julio. O sea, un día de victoria de ellos, suyo de ellos, de todas las cosas. Mira, por ejemplo, el programa con filo. Qué cosa tan xea, qué cosa tan tan fuerevista, qué cosa tan tan triste. Ellos están dando esta imagen. Amigos de Twitter, hoy se cumple un aniversario del 11 de julio y por eso, mi amiga Sabrillo, hemos decidido hacer nuestra primera directa conjunta. ¿Por qué estamos festejando? Claro que sí. Cuéntale, Sabri, ¿qué estamos festejando? Bueno, hoy estamos festejando, como ya había dicho Lady, el primer aniversario del 11 de julio. Bueno, ¿por qué estamos festejando el aniversario del 11 de julio? Si esta fecha fue para nuestros queridos antagonistas, como muy cariñosamente de mí, me encanta decirles. Fue el inicio de la caída de la dictadura. Bueno, ¿por qué nosotros los revolucionarios estamos defendiendo esas fechas? Bueno, simplemente porque para nosotros fue una victoria. Sí, una victoria. ¿Por qué? Bueno, porque logramos ratificar, como lo hemos hecho a lo largo de la historia, de que Cuba tiene un pueblo con fuerza, un pueblo digno, un pueblo que lucha por la soberanía y que es capaz de hacer qué cosa por defenderla. Y además un pueblo unido, con unidad en torno a nuestros principales dirigentes, al partido y además que la calle es de los revolucionarios, claro que sí. Y no solo la calle, sino también las redes sociales. Porque como mismo hicimos en Girón en el 61, el 11 de julio posicionamos nuestra etiqueta Cuba vive y rompimos el Girón mediático. Como mismo lo hicimos ayer también en el preámbulo de este 11 de julio con nuestra etiqueta Cuba por la Paz, que fue tendencia y la de SOS Cuba se quedó en lo último. Y otras etiquetas que me encantan. ¿Cuál era? ¡Saca tu pulado del comunista! Porque vamos con todo y somos como... De Patria a Muerte venceremos. Porque la gusanera imparta... ¡Imparto! Ay, al bordo del infarto es verdad que me tienen, porque acuérdense que yo prometí aquí y yo suelo cumplir mis promesas. Yo prometí aquí que cada vez que hubiera, que yo hubiera en Cuba una payasada de este tipo, yo iba a hacer un barbecue, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad lo que ellas dicen, que estamos a punto del infarto. Yo tengo que parar ya. Tengo que parar porque ya ahorita me da la gota, me da una cosa. Ahora mismo, mira, tengo que hacer hoy a la hora que llegue. ¡Mame! Póngale a congelar un par de churrasco ahí. ¡Qué cosa más grande tú! Me tienen... De verdad, me están... Están acabando conmigo. Tengo los triglicéridos, eso con las nubes. Tengo las cosas de verdad que ya no sé. Bueno, entre más payasada yo veo, más temor en el fondo se percibe. Cuando tú ves que ellos están haciendo un esfuerzo tan grande, tan grande, tan grande, por cambiar la dinámica de juego completa, por mostrar una cantidad de celebración, de alegría, de cosas y tal. Óigame, eso por detrás. Por detrás eso está ardiendo. ¿Cómo están las relaciones entre los viejos generales y los caneles y las cosas? A mí me llega. Yo tengo mis dos o tres, no ex, pero personas que estudiaron conmigo y gente que está colada en los lugares, que oye conversaciones, que está y me dicen, oye, ¿cómo se ríen de Canel? ¿Cómo se burlan de él? ¿Cómo hacen lo que le da la gana? Canel dijo esto y llega fulano y dice que eso no es así, que es asado. Y aquello es manga por hombro. Un país, bueno, disminuyeron al 50 por ciento las importaciones de pollo que ya no había. Ahora dime tú, comprando la mitad del pollo nada más. Estados Unidos le venden todo el pollo que quieran, pero ellos no compraron. El mes pasado nada más compraron el 50 por ciento. Quiere decir que toda esta gente que tiene esa celebración tan grande, saliendo de ahí de los 10 minutos, bueno, a ellos tal vez no hacen tantas colas porque le mandan el pollito por dirigido. Pero la cosa se va a poner en Cuba mucho, mucho peor. Mucho, mucho peor. Entonces, bueno, aquí estamos. Miren ustedes por donde anda con Filo. Queriendo poner cool y sexy. Vaya la vieja con colorete que quieren hacerla ahora un adolescente. Tú imaginas después de 63 años volver a revender la revolución. Y claro. No, claro que no, ni el de no, no, no. Esos son cosas ahí entre entre ellos. Es el pullover comunista. Mira el pullover comunista. Saca tu pullover comunista y saca José Martí. Óyeme de verdad Martí que fue el que dedicó una parte importante de su obra a desmontar el comunismo completo que le llamó la futura esclavitud. Así que yo no sé si esto es ignorancia, oportunismo. Canel está haciendo dieta. Déjame decirte. Todavía le queda panza porque la panza es lo último que se va. ¿Tiene la granja? Sí. No, 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 Tiene, tiene. Vaya, aparece ahí. Bueno, pero también hay que entender, Chucho, que él vive completamente en aire acondicionado. Yo que trabajo aquí en la granja, paso más tiempo en ambiente normal que él. Entonces cuando sale el calorcito, le dan un asadón en la mano, tira dos asadonazos. Ya ese hombre está al borde del desmayo. No, no, no. Y hoy menos, porque además el temor de Díaz Canel no es solamente que el pueblo en la calle le haga lo mismo que le hicieron a Sirilanka, al presidente de Sirilanka y se le vayan a meter en la piscina y no. Y después que echarle cloro eso. Sí, no, 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 no. El tema es que Díaz Canel tiene que cuidarse de los que andan al costado, de los que están arriba de él, de los que están en el eso. Díaz Canel ahora mismo es como un perro arrinconado. Así que si quien me va a tumbar a mí me va a tumbar Raúl, me va a tumbar los generales, me va a tumbar porque es que él no hay que tumbarlo. Él es un tipo inflado que lo tienen ahí y ya. Pero bueno, vamos, vamos a. Mira, yo creo que hay mucha gente en Cuba capaz de analizar y de y de ver lo que está pasando en Cuba. En Cuba hay periodismo independiente, en Cuba hay opositores de un gran prestigio que yo respeto mucho y todo. Pero yo creo que el comunismo y la dictadura hay que hay que, de combatirlo en cada lugar donde uno se encuentra. Ese es otro motivo, otro más para hoy manifestarnos. Porque la única esperanza que tiene el comunismo para poder sobrevivir. Tiene que ver con el esquema que se han montado de negocio, que yo lo he explicado aquí una pila de veces a través de sus operadores en Miami. Mire, señores, una economía normal funciona de la siguiente manera. Existe una red de empresas e industrias negocios en el país de bienes y servicios que producen riqueza. Esa riqueza produce beneficios directos cuando consumen los servicios de los productos y produce muchos beneficios indirectos. Con los taxes que aporta todo el mundo se hacen más infraestructura, más inversión en salud, educación, carretera, macroinfraestructura, ley y orden a Bimamibank. Eso es bueno para el país. Y también la inversión de las ganancias directas de los negocios lo invierten los propios emprendedores en más negocios. Y es un ciclo. Y se generan empleos de calidad y más. Ok, eso es un modelo de economía libre, abierto, desarrollado. Pero hay otros modelos de economía. Ese no es el único. Y lo importante es que usted tiene que saber por dónde le va a entrar el agua al coco y qué va a hacer con el agua que le entra al coco. ¿Qué descubrieron los comunistas? Bien, con la centralización de todos los medios de producción en manos del Estado, está demostrado en sesenta y pico de años que no se desarrolla un país. Bien, ¿cuál es el método que buscaron ellos para cumplir su objetivo? Seguir en el poder en Cuba, que la gente tenga lo recontra mínimo indispensable. Y además toda la fuerza para cuando alguien se revela al reprimirlo. Y hacer eso todos los siglos. Que les permita la vida ser. Bien, bueno, ¿cuántas millones de personas hay aquí? Mandas 4 millones, 5 millones. Para Miami y otros países. Aprietas la cuerda en Cuba. Prohíbes, encarcela, reprime. ¿Te acuerdas? Se metieron un año entero en la fábrica de galletas, el intermediario, el que vendía el manoburro, el que vendía el yogurro, todo el mundo preso. Por tanto, la gente coge miedo de producir en Cuba. Al comunismo no le conviene que el cubano produzca en Cuba. Bien, porque si no, no lo puede controlar. Entonces, ¿qué hace? Migra a la juventud más inteligente, más productiva para otros países. Trabaja en esos otros países, pero dejas tu mamá, tu abuelo, tu papá, todo el mundo en Cuba. Por tanto, quedas enlazado por sangre. Tus familiares secuestrados en Cuba, tú viviendo fuera de Cuba. Ahí hay trueque, ahí hay un negocio redondo. Entonces, los comunistas ponen a sus propios hijos, a los aliados que tienen en Cuba, a trabajar con empresas extranjeras. Ellos son los gerentes en Cuba, con carro, con casa, con todo. Y tienen una contraparte en el exterior, en cada una de las comunidades cubanas que existen, incluyendo y especialmente la de Miami. Con Miami ellos pueden vivir nada más. Tú le quitas todo lo que se manda de España, de Uruguay, de Chile, que sea nada de eso, ni el 5 por ciento de lo que se manda de Miami. Por tanto, la plaza económica más importante a conquistar por los comunistas es Miami. ¿Cómo lo hacen? Perfecto. Toda la vida, toda la vida, desde que el mundo es mundo. Si tú, por ejemplo, tienes ciertos esclavos y algunos esclavos tú le das algún privilegio y que ellos se sientan que son, que andan con los amos para arriba y para abajo, siempre han encontrado algunas personas capaces incluso de castigar a los mismos esclavos junto con los amos para ellos tener ciertos privilegios. Bueno, hacen ellos una encuesta. ¿Quién está de acuerdo de la comunidad de Miami en ayudarnos a la dictadura a explotar a la gente de Miami? Y nosotros vamos a compartir con ustedes las ganancias de ese negocio. ¿Alguien va a levantar la mano? Yo, ok, que tú, no, yo tengo experiencia poniendo charter, yo pongo agencia de vía, perfecto, anotado. ¿Quién más? Yo, ok, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, imagínate, la gente, no sé, vamos a poner una cosa de paquete, paquete, perfecto, ok, tenemos dos, ¿quién más? Yo, yo voy a vender pasajes, perfecto, perfecto. ¿cuántos tienen? 50 personas, 100 personas, encontraron de los dos millones y pico aquí que están dispuestos a trabajar codo a codo, codo a codo con la dictadura para sacar de Miami la mayor cantidad de dinero que puedan. ¿Cuál va a ser el móvil? ¿Cuál va a ser el modus operandi? El amor. ¿Cuál? ¿Qué causa es el amor? Bueno, el amor que siente naturalmente un padre por sus hijos, un hijo por sus padres, un nieto por sus abuelos, una mujer por su marido, un marido por su mujer. ¿Cómo eso son fuerzas imponderables? Porque nadie, nadie, nadie va a suprimir. Esa fuerza que es universal y además yo estoy de acuerdo en que los padres amen a sus hijos, los hijos amen a sus padres y otro perfecto. Lo que pasa es que el comunismo se aprovecha de eso y dice perfecto. Así es la cuestión. Entonces. Si la situación en Cuba se pusiera mejor, en el sentido de que se respeten los derechos, la libertad y los cubanos empiecen a producir y empiecen a hacer. Se jode el comunismo porque el comunista es un intermediario. El comunista es un intermediario. ¿Qué significa un intermediario? Al no haber libertad para tú poder acceder a algo, a la comida, al agua, a la luz, a un permiso para hacer algo, a un pequeño negocio, tú tienes que pasar a través del comunista. Si la gente es libre, el comunista sobra. El comunista sobra. Entonces los que están aquí sirviendo a los comunistas, que son tan comunistas como ellos, tan descarados como ellos. Bueno, pues todo es un equipo, es como un equipo de pelota. Tú vas a ser el catcher, tú vas a ser el esto, tú vas a ser el otro. ¿Cuál es la misión? Sacar todo el dinero de Miami que podamos. Ahora, ¿qué sucede? Tienen un problema para eso. Tienen un problema para eso. Primer problema. La moral. Ese es un problema grave. Si las personas tienen moral, que quiere decir que actúan de manera consecuente. Unas personas que tienen memoria, que tienen principio, que tienen valores. Y fueron brutalmente abusados, reprimidos por una dictadura. Esa persona no va a hacer nada o va a buscar la forma, lo más posible de no beneficiar esa dictadura. Entonces ellos tienen un problema con la moral. ¿Qué hay que hacer? Hay que cultivar la desmoralización del país. Llevan décadas en eso. Vamos a desmoralizar todo aquí. Tú ves en las escuelas, por ejemplo, lo que pasa con los niños, lo que pasa en esto, en las secundarias, en los pre, en todo. Esto es un plan. El plan es desmoralizar el país. ¿Qué significa desmoralizar el país? Que el que puede ser en la entorcha descienda a mandíbula. O sea, crear generaciones completas que es el que no le importa nada, nada de nada, no sabe nada de nada. Tú le hablas de política y te dice que él no habla de eso. Lo mío es para randear, lo mío es gozar, lo mío no sé, no sé qué es lo de listo. Eso está. Eso es creado. Entonces, ¿quién va a ser ese? El público que no le importa a quién me convoca, no le importa a quién, no importa qué está sucediendo detrás. Yo miro hacia mi nariz y me conformo. A mí me regalan un pasaje. Yo no me pregunto quién me lo regala, por qué me lo regala, en qué contexto me lo regala, qué objetivo persigue al regalarme este pasaje. cuánto me cuesta este regalo y cuánto le cuesta a mi comunidad. En realidad, el regalo sale carísimo. ¿Cuál es la estrategia? No, no, no. A usted no le interesa absolutamente nada de eso. A usted lo que le interesa es montarse en el avión porque usted está literalmente desmoralizado. Desmoralizado completamente. Entonces, bueno, ya da lo mismo, ya da igual. Usted no sabe por qué usted está aquí. Aunque usted se beneficia de una ley que dice que usted está aquí porque usted es un perseguido político, pero usted no tiene ni idea de por qué usted está aquí. Usted cree que usted está aquí porque yo me iré para estar mejor. Pero si tú dices eso aquí, no te puedes quedar. Cuando tú aplicas aquí a la ley de ajuste cubano, cuando tú aplicas a un asilo político, cuando tú entras por las fronteras y tú dices no, es que yo quiero ganar más dinero, no entras. La manera y el privilegio que tú tienes por ser cubano a estar aquí es que en Cuba hay una dictadura y tú estás siendo reprimido y estás siendo perseguido y por eso está aquí. Pero tú te paras, yo lo voy a hacer. Probablemente a partir de la semana que viene tengamos un reportero en la calle con preguntas tan sencillas como por qué estás aquí. Nada, yo para tú sabes, ganar un poquito más y perfecto. Tú no tienes idea de por qué tú estás aquí. Porque para eso pudieras haber estado en Panamá, en Uruguay, en cualquier parte. Pero tú te estás beneficiando de un privilegio entre comillas que tienen los perseguidos políticos cubanos. pero tú no te comportas cuando tú sales de la corte. Tú no te vuelves a comportar como un tipo que fue perseguido político jamás. Bueno, porque la inmensa mayoría de los casos no lo fuiste. Porque el que lleva en la piel el que lleva en la piel la marca de látigo no se lo olvida. Pero incluso esto es tan tan grande lo que te estoy diciendo que no solamente hay millones de gente que no lleva en la piel la marca de látigo porque nunca provocó a látigo sino que aquí hay personas que lo que llevan es en la mano en su huella digital está puesta en el látigo. Aquí está entrando incluso el que dio látigo en Cuba contra el que se revelaba el sistema que está aquí. Y entonces todo este gran proceso desmoralizador quiero tomarme un segundo para agradecer a Julián Camejo por apoyar nuestra plataforma nuestro canal. Muchísimas gracias. Ese proceso para que funcione y para que el negocio sea redondo tiene que haber una gran desmoralización en Cuba que la hay pero también en Niame y en España y en todas partes. Hay que desmoralizar al cubano donde quiera que esté. Desmoralizar y desmemorizar al cubano. Entonces bueno ya te digo el material humano que crea la dictadura sobre todo en los últimos tiempos es muy fácil de desmoralizar. Casi que a veces lo coge y dice ya este está desmoralizado esto no tengo que desmoralizar ya está no hay ningún problema con eso y por ejemplo hace par de días otros días se viene anunciando una campaña creo que sucedió durante el fin de semana de la agencia Cuba Max en la que se prometía regalar un número determinado de pasajes. Señores esos aviones a ver el pasaje tiene un costo y tiene una utilidad la inmensa mayoría del costo del pasaje es todo lo que tiene que ver con la dictadura el permiso de aterrizaje los taxis por cada pasajero el avión el conjunto todo lo otro luego hay unas cosas que son internacionales y luego está la ganancia que le ponen por arriba los dueños de los charters los dueños que se es muy fácil para la dictadura decir simplemente estos pasajes yo no te voy a cobrar el impuesto yo no te voy a cobrar el esto yo no te voy a cobrar lo que me toca a mí y es una inversión directa de la dictadura en una promoción a favor de la dictadura es invertir dinero en vez de cobrárselo al consumidor final para crear una sensación general de vamos todo el mundo para allá lo que hago es que yo te alivio estos precios a los charters el charter dice bueno que es lo que queda aquí los 20 pesos que yo bueno perfecto y es una operación de marketing combinada que sucede justo antes del 11 de julio para que tuviste que hay dos o tres cubanos americanos que estaban en Cuba salieron el 11 de julio junto con su barrio protestar y están presos entonces si tú coges y estas personas que no son ningún activista político ni son nada porque los activistas políticos no los dejan montarse ni siquiera en el avión tuviste lo de Omara tuviste lo de Anameli cualquier persona que sea un activista político aquí va al avión y no lo montan ni siquiera vaya si va a Cuba perfecto 30 años presos pero ni siquiera quieren ese lío no lo montan en el avión y ya entonces básicamente están seguros de que la gente que va a ir corriendo por el pasaje de Cuba más son precisamente las personas que no tienen ninguna intención nada que ver con que pase nada en Cuba ni meterse aquí absolutamente en nada usted no va a ver a la gente de Patria y Vida ni de las manifestaciones ni de nada en esa cola no la va a ver no la va a ver eso es exactamente el tipo de público que ellos saben que ellos saben que no tiene problemas ni con la dictadura ni con nada etcétera bueno hicieron esta esta cuestión después de haberse pasado más de un año cobrando los pasajes de aquí a Cuba que son media hora de vuelo en mil y pico novecientos y pico dos mil y pico tres mil y pico en un momento determinado cuando el costo de un avión de aquí a Cuba debiera ser un pasaje en treinta pesos cuarenta pesos por tanto no se cree usted que lo que le están regalando es mucho dinero en realidad lo que te están regalando es el costo de moverte media hora en un avión nada más ellos dijeron juntos vamos a invertir doscientos mil dólares que son doscientos mil dólares comparado con los billones que hemos hecho en todos estos años parte para la dictadura parte para la agencia de aquí que son cien mil doscientos mil pesos no es nada es una propina pero el efecto mira el efecto aquí esto a mí me parecía si tú le quitas el audio cuando tú lo ves yo pensé que era cuando murió Fidel vamos a ver imágenes vamos a ver imágenes de cómo sucedió toda esta regalía de pasaje vamos a ver ahí la señora dice que ella va mira todo esto todo este ruego todo este arrodillarse completo es para volver al país de donde salió no es que ella vino a Miami a hacer una gestión vivió normalmente en Cuba no 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 esa señora cuando te hace su historia atravesó 25 mil países le rogó a todos los institutos de migración le se partió en llanto en todos los lugares para decirle para Cuba no para Cuba no por favor no me devuelvan no me deporten que allá me van a cortar la cabeza que allá me van a botar del trabajo que allá me persiguen que allá eso lo vemos todos los días por favor a Cuba no niña niña el niño chiquito también dile ahí por favor a ver si se conduele de ti y ahí fueron sobornando pagando pagando hasta entrar a los Estados Unidos donde igual el oficial de inmigración no 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 me deporte ni nada acuérdese de que Cuba es una dictadura brutal yo a mí no me conocen la gente pero yo allá en Campo Florida adentro muchachos yo le dije al jefe sector igual yo no quiero saber nada de Cuba perfecto bueno señora está bien quédese aquí mira toma un parol ok apenas que lleva una semana en la casa donde se está quedando que ya empieza a trabajar a fregar a algo en un lugar que empieza a coger los 10 pesitos la hora a los 9 ya está echando en un en una cajita para juntar para el pasaje porque no entiende el fenómeno o porque no le importa porque no mira porque hay personas que no tienen esa esa parte se desarrolla la conciencia política del ser humano se desarrolla desde que eres niño se cultiva tu derecho tu participación cuando tú ya creces con esa parte del cerebro ausente por así decirlo tú no entiendes nada de tus acciones ahora que pasa aquí lo que me llama la atención también es que para lograr convocar a todas estas personas tú tienes a quien siguen esa gente porque esa gente está arraigada por Miami por todos los lugares está bien tú pagas promoción aquí pagas promoción allá a mí me han visto las agencias para poner promoción aquí yo tengo los mensajes aquí los puedo mostrar los puedo mostrar puedo hacer una directa un día de eso me han ofrecido ocho mil diez mil la última me ofreció quince mil dólares al mes quince mil dólares al mes recargas llamadas creo que paquetería y también pasajes para Cuba oye a mí me vienen bien quince mil dólares al mes ya yo hubiera terminado el rancho con eso y sabes qué ahí está la respuesta en mayúsculas yo no me presto para eso entonces estoy perdiendo dinero entre comillas porque es un dinero que yo no quiero tocar porque eso es un dinero como si te pagara la dictadura directamente sin embargo nosotros somos los que tenemos fama que nos la dan ellos mismos de que nosotros hacemos dinero a costa del dolor del pueblo de Cuba los que no queremos participar del negocio del dolor del pueblo de Cuba y anunciamos aquí emprendedores normales de la comunidad el carpintero que lo tengo yo aquí el que hace esto el que hace aquello el contador las personas de la comunidad que tienen trabajos normales se anuncian aquí con nosotros reunimos nosotros lo suficiente para vivir y ahí está yo no quiero participar de este negocio millonario pero ahora yo soy el que tengo fama de que mira claro porque nadie sabe yo tengo una casa y una finquita perfecto verdad mi trabajo aquí ahí está el banco la hallar esto el mundo mi negocio es el más simple del mundo yo te anuncio tú me apagas y se acabó el problema ahora las personas que están detrás de estas agencias no es como yo que tú me revisas si me revisas a principio de mes tengo 9 mil dólares en la cuenta y si me revisa a final de mes tengo menos 3 mil no aquí estamos hablando de millones de personas que por supuesto no salen en las redes como yo transparentemente haciendo directa desde abajo la mata de mi finca y tienen tienen cualquier cantidad de activos de propiedades de condominios completos de mil millones de acres de mil millones de todo pero bajo perfil eso es el poder detrás del poder entonces como ellos mismos no pueden salir a hacerle promoción a sus productos dicen a quien sigue la gente aquí más más bajítica a quien sigue bueno ahora hay fiebre de tiktok ahora hay fiebre de no sé qué bueno perfecto vamos a pagarle bien como mismo lo ofrecimos eliezer y me dijo que no y seguramente a muchos otros influencers lo han hecho y algunos le hemos dicho que no vamos a ofrecerle a fulano mengano que tiene una pila de seguidores en tiktok pero vive en un apartamentico rentado todavía no esto lo otro lo otro lo otro y va a decir mira a mí lo que me importa es o tiene un cuerpecito y baila más o menos se divorció hace poco anda rodando de casa en casa fulana de tal la actriz tal la esto tal sí porque aquí hay mucha gente que tú los ves con un renombre que vienen de Cuba pero literalmente aquí se están muriendo de hambre cuál es el único activo que tienen que tienen algunos seguidores en las redes sociales porque está riquita porque perfecto ahí está bien qué tú crees cuando se siente ese hombre con esa mujer o ese muchacho con el dueño de Cuba más de esto el otro no los dueños ni hablan con el centro le mandan un intermediario y le dicen cinco mil cañas diez mil mira mi hermano qué es lo que hay que hacer mamarse la canel dale si yo lo que necesito es salir del oficio en donde estoy yo lo que necesito es olvídate de lo demás olvídate de lo demás qué hay que hacer dónde hay que firmar la promoción en la casa Raúl Castro directamente al lado de la piscina Raúl Castro ponme el avión que yo voy entonces todo esto se da en un ambiente así de una cosa bajitica de una cosa que da pena y entonces bueno los cerebros de la operación mirando desde lejos el panorama o la cámara dicen todo va viento en popa viento en popa entonces uno de los espectáculos más horrendos que yo he visto en los últimos tiempos es todo esto que se dio con los pasajes gratuitos de Cuba fíjate tú que hay un libro que lo explica perfectamente que dice el día que el ratón se entere de por qué el queso es gratis como era la cuestión de aquello hay un juego de palabras con eso dice el ratón cae en la trampa porque no se pregunta por qué me dan el queso es gratis una cosa así entonces mi hermano en este mundo gratis no hay nada a mí no me gustan las gratuidades no me gustan porque siempre cuestionas y preguntas por qué te regalan algo cuál es el macro fenómeno que se está dando allí y el fenómeno que se está dando es que el 11 de julio que fue el día en que espontáneamente salieron cientos de miles de personas a pedir libertad en Cuba la dictadura a través de su dinero de su poder económico ha logrado que lo que trascienda en el mundo sea una imagen de los cubanos haciendo cola y haciendo fila en Miami para ir para Cuba y después entonces cómo tú le explicas a Bachelet cómo tú le explicas a nadie en el mundo que el pueblo de Cuba está sufriendo que el pueblo de Cuba está siendo abusado en sus derechos mientras un hombre lleva hoy nueve días prácticamente al borde de la muerte frente al palacio de Winston ese ahí en Ginebra Ariel Luis Urquiola cuyo sistemas vitales la última vez que se lo midieron eran de una persona que me da vaya no quiero no quiero romperme en esta directa pero es una cosa brutal el sacrificio humano que está haciendo un hombre enfermo allí a cuya hermana por tener los ovarios bien puestos a quien no sepa lo que son los ovarios no sé son los cojones de la mujer que se llama Omar Ruiz Urquiola que no está ahí haciendo una cola en Cuba Max sino que ella misma si quiere pagarse el pasaje pero entrar a Cuba con su corazón y su alma y su mente cagándose en el comunismo esa no se puede montar en el avión una persona que simplemente ha denunciado el sistema cochino de la dictadura de Cuba a través de su propia historia de existencia entonces a Omar no la quieren ni pagando ni pagando lo que si quieren es a medio millón de cubanos creados creados por ellos regalados de gratis ¿por qué? porque ese cubano tú dices ok le vas a regalar un pasaje que el costo son 60 pesos que es lo que debería valer media hora en avión y en ese avión y en esas condiciones ven acá mi hermano y todo lo demás y todo lo demás y las libras y el carro que van a rentar en Cuba que es un carro que vale 10 pesos en el resto del mundo un picanto no sé qué y en Cuba vale 150 y todos los precios que tienen los productos en MLC en Cuba cuando vayas para allá a comprar que un pongo espárrago que vale 1.60 aquí vale 70 dólares en Cuba un champú que vale 2 pesos aquí vale 40 en Cuba hermano por cuántas maneras te van a sacar el pasaje ya te engancharon gratuito el pasaje ahora ven a dejar aquí miles y miles y miles de dólares en Cuba que además no los traiga en dólares ya lo queremos lavado ven con euro o compras MLC o busca un sistema que ya el dinero vaya directamente a los bancos que trabajan con la dictadura ellos no quieren ni el trabajo de cambiar los dólares entonces te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa y tienes que tenerlo bien presente lo que te voy a decir la libertad de un país no se consigue por arte de magia tienen que darse condiciones objetivas y subjetivas una de las condiciones objetivas importantes es la conciencia política de la mayoría de la gente tú no puedes hacer un cambio político sin conciencia política tú no puedes derribar un sistema injusto inmoral si tú no te cuestionas la moralidad o la justicia del sistema tú no puedes derribar un sistema con el que tú activamente colaboras de hecho lo dice mi ley en su en su tesis de economía las personas con lo que más votan porque tú vas a la elección de un día cada cuatro años pero con lo que más tú votas es con el consumo las personas votan con su dinero las personas votan con su dinero si a ti te pesa pagar un peso y pico al mes para que exista un canal libre independiente que te dé la información que no te dice nadie de lo que pasa en tu país pero a ti no te molesta pagar tres mil cuatro mil cinco mil dólares para que vayan a parar a las arcas de la dictadura o tú no tienes conciencia económica de lo que está pasando o tú eres una persona perfectamente conforme con que existe esa dictadura y te sientes perfectamente bien con saber que en la pirámide tú eres el escalón superior de tu familia aunque muchos de tus parientes sean mucho más inteligentes y trabajadores que tú pero como tú eres el que tiene los dólares esa relación a ti te da un morbo de poder en el que tú quieres que eternamente tú vayas a Cuba un mes seas el tipo que pone el puerco asado o sea el que va seas el que te tiembla la mejor jevita que haya salido en el barrio hay gente que lleva 40 años haciendo eso y empezaron cuando eran jóvenes pero ya son no viejos mierda y van a Cuba y todavía a ver quién es la que despuntó aquí no hay dos ahora allí de eso que están tienen 14 15 años pero ya ya aman bueno búscame ahí que soy el rey del barrio hay quien no quiere perder ese privilegio que es un privilegio tan inmoral como el que tiene Murillo como el que tiene Canel como el que tiene Raúl usted es otro dictador más en mi caso particular aunque yo nunca más volviera a Cuba incluso no hay cosa que me hiciera más feliz que toda la gente inteligente que yo vi en Cuba que son tremendas personas pudieran tener la oportunidad que tengo yo en libertad de tener mil veces más dinero que yo así cuando yo vaya a Cuba como yo he sido siempre tan bueno con toda esa gente óyeme yo no tengo que ir a poner ni una cerveza mi tío me puede invitar a su casa y poner todo lo que haga falta porque es un excelente anfitrión un tipo que trabaja en la salud que se yo mis primos tienen dinero mis abuelos que trabajaron la vida entera con su pensión pueden recibirme en su casa con aire acondicionado con un perfecto no tengo yo que mantener a nadie esa es la visión que yo tengo de las cosas entre mejor estén los demás mejor voy a estar yo pero la visión que tiene este tipo de cubano es que entre peor estén en Cuba y si me regalan el pasaje a mí ya son 200 dólares que tengo yo más vaya son dos tortillas que me pago en Cuba 100 me piden Josefita y y fulanita vaya ya vale la pena ir para Cuba no yo no yo si me las venden no te las compro si me invita a mí me gustan las cosas de verdad pero pero yo me las puedo buscar pero hay pelotas de gente aquí que depende para poder tener un momento de satisfacción de la pobreza del otro de la pobreza del otro para que tú entiendas lo que yo te he dicho hay personas que dependen de una diferencia de poder en la relación y quieren que esa diferencia de poder se mantenga dime si esa no es la misma relación enfermiza que tiene el dirigente del partido con el trabajador de los plátanos explícame si no es la misma relación de poder cuando llega el gordo en los lados al guajiro que siembra plátano y que lleva tres años pidiendo en la cooperativa poder tener una fregapa para regalar los plátanos y llega el tipo que firma la frega de un proyecto italiano español que le regalan la fregaja a Cuba guajiro tú me vas a recibir en tu finca que si te voy a recibir los tres aguacates maduros que me quedan van para el maletero tuyo el puerquito de capa negra el único que yo tengo va asado para los 15 la niña tuya con tres botellas de ron que te compré claro que si venga el noticiero llega el tipo se baja hay una relación de poder tan desproporcionada y dice tipo oye guajiro hay tres anapistas que vamos a reconocer aquí en el municipio obviamente tú eres uno ya firmé que te va a llegar el módulo agropecuario a ti y así se van comprando voluntades y comprando voluntades entonces sinceramente cuando tú me preguntas Eliezer por qué por qué por qué por qué la gente se comporta de esa manera en Cuba aquí y allá en todos lados yo tengo que decirte con un dolor en mi alma en mi corazón tremendo que somos un pueblo corrompido corrupto a mí tú no me vas a oír más en esta directa diciendo porque el glorioso pueblo cubano que guau hay muchísimos cubanos ilustres aquí trabajamos con muchos de ellos hay mucha gente todavía con decoro dentro de Cuba pero hay una cantidad desproporcionada de cubanos corruptos en su mente en su alma en su corazón y parece que las épocas que estamos viviendo ahora las vivió ya Reinaldo Arena antes que decía que este país produce canallas en número desproporcionado a su población entonces la gente piensa que con no desfilar en Cuba en el primero de mayo y no estar allí al lado de Raúl haciéndose la banderita ya ellos no apoyan la dictadura no la dictadura lo que menos quiere es que tú la apoyes de esa manera la dictadura lo que le interesa de ti es que tú votes por ellos con tu salario que tú votes por ellos con tu cheque porque ellos para mantenerse lo único que necesitan es dinero seguirle dando un poquito de picadillo un poquito de arroz un poquito de pan a las 30 mil abispas negras que tienen en Cuba a los 120 mil efectivos del ejército mantener un poquito mejor y dar una casa a los 4 o 5 años a los coroneles a los generales y todo eso tiene un costo al año de 6 mil millones de dólares ¿dónde viene eso? de Miami estamos bien no te tienes que hacer una foto al lado de Raúl entonces cualquiera con un mínimo de decencia se sienta y dice chicos déjame ver cómo yo mira lo que yo hago con mi familia tú me dices Elías ¿te ayudas a tu familia? sí yo ayudo a mi familia ¿y qué haces con eso? ¿cómo lo haces? bueno perfecto yo averiguo qué campesino hay por ahí que tenga algo que tiene la hermana del campesino aquí en los Estados Unidos y triangulo la operación para decir llévale el pernil llévale las libres frijoles ponle en la mano este dinerito y le digo a mi familia cuando vayas a comprar ve directo al guajiro que tiene el aguacate toma cómpralo que es una economía completamente informal dinero mío por los bancos del comunismo no pasan nunca porque yo no me quedo en un hotel del comunismo yo no le rento un carro al comunismo yo no deposito dinero en los bancos del comunismo entonces tú dices no pero man sí pero yo no mando para vacilar yo no mando para vacilar en Cuba vacile como vas a ver ahora como vas a ver ahora que te voy a mostrar después de la primera pausa porque quiero mostrarte porque dicen no en Cuba no hubo movilizaciones no en Cuba si hubo movilizaciones en Cuba si hubo movilizaciones yo te las voy a enseñar para que no te creas tú que la gente no se concentró desde ayer que la gente no se concentró 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 Gracias.